¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de FL Studio Mobile. Este va a ser el primer episodio en el cual vamos a hablar sobre la interfaz del programa. Una vez que ustedes instalan FL Studio Mobile en su Android, iOS o Windows, cuando lo abren van a ver algo más o menos como esto. Vamos a ir viendo las diferentes pantallas y lo más habitual es que ya abra algunos de los proyectos demo. Voy a darle simplemente play, ya sea oprimiendo aquí o en esta sección de aquí abajo. Y bueno, otra cosa que quiero aclarar es que estoy grabando esto desde una computadora, por eso van a ver el cursor. Pero cada vez que yo diga hacer clic, sería el equivalente a hacer un tap o tocar. Si les digo que hagan doble clic, sería el equivalente a dar dos toques. Si les digo un clic largo, sería el equivalente a un toque largo. Y si estamos hablando de girar la rueda del mouse, sería el equivalente para que ustedes hagan un pellizco, ya sea un pellizco hacia adentro o hacia afuera. Así que vamos a tocar aquí y damos play. Muy bien, esa es una pequeña demostración de lo que es posible crear con FL Studio Mobile. Vamos a ver cuáles son las diferentes partes que componen el programa y más o menos cuál es la idea o el flujo de trabajo para crear nuestras canciones. Esto que estamos viendo, que es la parte que lleva más espacio, es lo que se conoce como un playlist. En el playlist es donde nosotros vamos a ir poniendo diferentes pistas. Cada una de estas pistas contiene sonidos distintos. Por ejemplo, puede ser un bajo, puede ser una batería, puede ser una vocal, un efecto de sonido. Pueden ser diferentes cosas. Esas son las pistas. Podemos acceder a más información de las pistas si tocamos del lado izquierdo. Tocamos ahí una vez para seleccionar, una vez más para que lo abra. O también podemos dar doble toque sobre algunas de las pistas para ver todavía más información. Dependiendo del tipo de pista que estemos trabajando, puede cambiar lo que nos va a mostrar. Esto que estamos viendo en este momento es un secuenciador para una pista que es de percusión. Si entramos a otro tipo de pista, como por ejemplo este, vamos a ver que ahora aparece otra cosa. Aparece un piano. Esto se conoce como el piano roll. Tanto el secuenciador como el piano roll, dependiendo del tipo de pista que tengamos, nos va a servir para componer lo que nosotros queremos en nuestras pistas. Por ejemplo, un ritmo, unos acordes, una melodía o cualquier otra cosa. También podemos ver que existen algunos otros, como por ejemplo esto que está aquí, el cual es un clip de automatización, el cual vamos a estar viendo más adelante. Y aquí no aparece uno de ellos, pero también existen los clips de audio. Perdón si aquí hay uno. Vamos a tocarlo dos veces. Y aquí podemos ver las características del audio. Pero todo esto lo vamos a ver más adelante. En la parte de aquí a la derecha, si ustedes tocan, van a ver lo que se conoce como la parte del mezclador y también la parte de la interfaz de la pista que nosotros estemos seleccionando. Aquí podemos colocar efectos, dependiendo de la pista que tengamos seleccionada. También podemos ver algunos controles, según lo que esté generando el sonido. Por ejemplo, si es un sintetizador, podemos ver los controles del sintetizador. Si tenemos algún efecto aplicado, aquí lo vamos a poder ver todo. Tocamos de nueva cuenta en este triángulo y se va a cerrar. En la parte de aquí abajo podemos tocar la cruz o esta flecha y nos va a mostrar los controles generales. También dependiendo de la pista que tengamos seleccionada, puede aparecer un secuenciador. Retocamos y pre-escuchamos qué es lo que está pasando. Puede aparecer un piano. O en este caso, los controles del clip de audio. Todo esto cambia dependiendo de la pista que tengamos seleccionada. Aquí también podemos ver los controles generales. Podemos ver que si tocamos aquí, vemos algunas funciones. Podemos cambiar el tempo hacia arriba, hacia abajo. Podemos encender el metrónomo que nos va a estar marcando cada uno de los tiempos en cuanto nosotros le damos play. Podemos cambiar también el compás. Podemos dar play, podemos regresarnos, podemos grabar. Y de esta sección podemos ver, para tener un doble piano, también podemos ver estos controles adicionales. Y si tocamos acá, podemos ver otro mezclador donde están concentrados todos los controles de volumen. En la parte de aquí arriba a la derecha, si ustedes tocan, van a ver el menú principal, donde pueden cambiar entre pestañas. Esto puede que varíe un poquito dependiendo de la versión que ustedes tengan. Y si están en una computadora o están en un dispositivo diferente. Por ejemplo, puede que esto no aparezca. O puede que aquí tengan un poquito más. No sé si es que su versión es más actual, tiene más demos. Pero básicamente es lo mismo. Es el menú principal donde podemos ver los proyectos, podemos ver los ajustes del programa y también podemos ver algunos archivos. En la parte de aquí arriba también pueden ver un botón de ayuda que si ustedes lo tocan, les va a abrir, ya sea lo que ustedes hayan seleccionado, por ejemplo, el manual, algunos videotutoriales o incluso el foro. Dependiendo de lo que ustedes seleccionen, los va a llevar a una nueva pestaña o ya sea que abra de su navegador para ver el manual o también para ver algunos de los tutoriales que están en inglés de FL Studio. Ok, vamos a ver entonces lo que normalmente haríamos para comenzar a hacer nuestra propia canción. ¿Cuál sería el flujo de trabajo al momento de trabajar con FL Studio Mobile? Vamos a tocar aquí arriba y luego vamos a seleccionar la pestaña de Songs y vamos a darle donde dice New o Nuevo. Vamos a seleccionar la parte que dice Empty, es el primero, y nos va a aparecer esta sección. En esa sección nos va a preguntar algunas cosas básicas de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos ponerle el nombre a la canción, seleccionamos ahí y ustedes pueden escribir. Ok, luego podemos cambiar el tempo. Si ustedes tocan acá, les van a dar algunas opciones. Si ustedes quieren seleccionar algo intermedio, lo pueden ajustar después. Voy a seleccionar por ahora 120. Podemos cambiar también aquí el compás, ya sea el denominador y el numerador. Y una vez que terminamos, le vamos a dar en OK. Si no sabes exactamente qué es el tempo, qué es la división de compás, todo esto lo explico en el curso de teoría musical que puedes ver aquí arriba a la derecha. Ok, vamos a darle en Aceptar y esto es como se ve un proyecto que está nuevo, que está vacío, que no tiene absolutamente nada. La manera en la cual vamos a ir construyendo nuestras canciones es muy sencilla. Primero vamos a tocar en la parte de aquí, que es para agregar nuevas pistas al playlist. Cuando le damos clic ahí, podemos seleccionar qué es lo que queremos. Por ejemplo, un instrumento o alguna otra cosa. Instrumentos, tenemos estos cinco. Cada uno tiene sus propios controles que vamos a estar viendo más adelante en el curso. También podemos seleccionar el secuenciador de batería. También podemos seleccionar un track auxiliar o un clip de audio. Los más habituales son el de secuenciador de batería y dentro de los instrumentos dependerá qué es lo que quieres. Algunos de estos son mejores para ciertas funciones. Vamos a seleccionar algo sencillo, como por ejemplo, este que es el secuenciador de batería. Cuando lo seleccionan, van a ver un preset en el cual ustedes pueden seleccionar diferentes conjuntos de sonido. Por ejemplo, este que es el 808 y automáticamente abre todas las propiedades de este instrumento. Y también en la parte de aquí abajo podemos ver cuáles son los sonidos que componen a este kit de batería. Si ustedes tocan acá, pueden ver todos los sonidos. Muy bien, cuando ustedes agregan una pista, van a componer un ritmo. Cuando terminan de componer ese ritmo, normalmente van a agregar otra pista. Por ejemplo, ahora un instrumento. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un bajo o un sintetizador. Cuando ustedes seleccionan un sintetizador, aparecen diferentes sonidos. Y cuando ustedes tocan en el nombre, pueden tocar, si tocan hacia la izquierda, pueden preescuchar ese sonido cómo sonaría con notas más graves o más bajas. Y si van tocando hacia la derecha, pueden preescucharlo en notas más altas o más agudas. Vamos a tocar otro. De esta manera se van dando una muy buena idea de cómo suena antes de cargarlo a su playlist. Por ejemplo, este. Cuando terminan, ya le van a dar aquí en el botón de cerrar. Y este es el piano roll de este instrumento, donde ustedes pueden colocar las diferentes notas. Y así van agregando nuevas pistas, seleccionando nuevos instrumentos. Cuando ya tengan varios instrumentos seleccionados. Voy a poner este otro, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es componer. Vamos a empezar a hacer unos acordes, algunas melodías, utilizando el editor de cada una de estas pistas. Y después, las vamos a ir colocando a lo largo de el playlist, donde es como si estuviéramos formando piezas de Lego para crear algo todavía mucho más grande. Así que la filosofía es primero cargar tus instrumentos, después crear las partituras, y luego lo colocamos dentro del playlist para ir armando ya nuestra canción. Cada uno de estos sonidos también los podemos modificar con efectos de sonido. Y por último, podemos utilizar el mezclador para ajustar los niveles de volumen de cómo queremos que esto suene al final. Eso es, a grandes rasgos, cuáles son las partes que componen el programa de FF Studio Mobile. Pero en los siguientes episodios lo vamos a estar viendo a fondo cada una de estas secciones para que aprendan cómo controlarlas, cuáles son todos los botones, todas las perillas, para qué sirven, y cómo ir armando nuestras canciones poco a poco. Así que no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, y también pueden checar la lista de reproducción. Solamente den clic o toquen. Aquí al final del video va a estar apareciendo el playlist completo para que no se pierdan ninguno de los futuros episodios. También os recuerdo que si quieren que mezcle o masterice algunas de sus canciones, o también quieren clases, pueden visitar mi página oficial www.allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios como samples, presets, plantillas, también una selección de equipo para su home studio, mis nuevos cursos y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. Chau.